...delincuentes del ATM-1 fue herido con varias puñaladas por delincuentes. Esto durante un asalto en un bus urbano de la ciudad de Goiá. Veamos la información completa. Nunca pensé esto sea... Asegura que volvió a nacer, que pudo regresar con su familia a casa pese a todo lo que le tocó vivir. Para Héctor, este jueves 5 de diciembre será una fecha que nunca olvidará. Pues iba en un bus de transportación pública, cuando algo que no esperaba sucedió. Él fue el más afectado. Dos delincuentes armados, uno con cuchillo y otro con revólver, comenzaron a despojar de sus pertenencias a los usuarios que iban en el micro de la línea 118. Yo me resistí, en la cual este individuo que estaba con el cuchillo procede a herirme, a lanzarme, o sea, cortes en los brazos y afectando a mi humanidad. Él se desempeña como conductor civil de la ATM, es decir, aquel que se encarga de manejar los vehículos oficiales de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hubo algo que defendió mientras forcejeaba con el delincuente. Me robaron mis pertenencias porque una de las cosas que yo llevaba en mi mochila era mi uniforme, mi uniforme que es el sustento de mi trabajo. Ahora está recuperándose. Exige a las autoridades de seguridad implementen mayores controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan en la ciudad. También pude luchar con él y fueron varias veces las que él aceptó lanzarme de diferentes formas para apuñalarme, o sea, quería como apuñalar mi cuerpo y yo metía mis brazos. En rueda de prensa la policía daba los detalles de los hechos, que están tras la pista de quién o quiénes serían los causantes de este suceso. Esta persona había estado trasladándose a su lugar de trabajo en un bus. Es víctima de un asalto, se encuentra estable, había sido atacado con un arma blanca en su mano derecha y antebrazo derecho. Por lo pronto Héctor está bajo cuidados en su hogar, tratando de olvidar un suceso que pudo terminar en tragedia, precisamente en el mes de la Navidad, informó Julio César Sao. Terrible, ¿no? Otro agente del ATM, imagínate, atacado con un cuchillo. Yo voy fuera ahí en un momentito, Guaui, discúlpeme. ¿Qué le han cogido la delincuencia con los uniformados? No solamente con la gente de tránsito, también con los policías, con los metropolitanos. Se ve un respeto total al uniforme. Recuerden que en las escuelas nos enseñaron a respetar el uniforme a nuestros mayores y sobre todo a Dios. Ustedes no están respetando a ninguno de los tres, ni a Dios, ni al uniforme, ni a nadie, ni al padre creo que lo respetan. En la casa le pegan a la mamá. Estos son los que le pegan a la mamá. Claro que no saben las noticias, yo he visto que lo cierran a puñete temblado a la madre. A la madre, en el día de la madre. Sí. Está borracho, drogado. Dame, dame plata, yo tenía que sacarte plata. Dame. O devuélveme. O le van los 20 dólares de todo, mamá, que sí que esto. Cuando ya se emplutan, ya se rayan, dame mi plata. Devuelveme. Pero tú me lo diste y yo pensaba mañana, dame mi plata, vieja. Claro, es terrible. Que no, que no, vos. Te parto la trompa, como dicen. Lamentablemente es así, pero hay que revisar bien el tema de las armas y dotarlas bien a todos los uniformados para que puedan ellos repeler precisamente la delincuencia que nos tiene prácticamente a su merced. Ellos ya saben, por ejemplo, van en un semáforo. Ellos saben que tú no tienes armas dentro, entonces presta, pa, acá, ya saben. Pero si ellos saben que tú tienes una arma por ahí, dos veces. Y donde me saque el arma, ¿se mantendrá o no tendrá? Claro, se va nomás. Bueno, nosotros con esto nos vamos a hacer una pausa. Esto es un tema que hay que manejarlo con pinza, delicado, porque no vaya a ser que, por hacer el bien vamos a hacer el mal. Claro. Después de que, primero, hacerle un reconocimiento profundo de cómo está su... Mentalmente. Un análisis. Hacer un análisis psiquiátrico, psicológico, para ver si está preparada o apta para manejar un arma. Así que... Gracias.